Perfecto. ¿Todavía a alguien le falta entonces llenar la encuesta? ¿Alguna persona? ¿O todos Perdón, Reina, ¿me decías? Ah, ya, perfecto. Muy agradecido y sigue adelante pues con el trabajo tan bueno para la carrera e importante para poder hacer una mejora a corto y a largo plazo. Muchas gracias, Reina. Entonces, continuemos con la clase de temas de estudiantes, ¿sí? Y hemos concluido entonces con nuestro trabajito de la encuesta. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla otra vez para poder avanzar, estudiantes, en nuestro trabajo. Habíamos iniciado la clase el día de hoy con las interrogantes, las cinco que habíamos planteado acerca de la selección de una muestra. ¿De qué es una muestra? ¿De qué es una población o un universo? ¿De por qué es importante hacer una muestra o una investigación? ¿Cómo se selecciona o elige una muestra? Y por último, si todas las investigaciones requieren una muestra. De esto ya hemos hablado. Medio enriquecido con la información que ustedes han planteado. Obviamente, esto vamos a ver lo más en detalle con la teoría que voy a explicar el día de hoy. Pero ya entiendo que la mayoría tiene una idea más o menos ya definida acerca de lo que es una muestra y cómo se debe elegir. ¿Sí? Muy bien. Sigamos entonces hacia adelante. Bien. Bien. Me voy a permitir mostrar acá en este pequeño flujo grama lo que nos dice el libro de Hernán de Sanpieri acerca de lo que es una selección de una muestra. ¿Ya? En este caso, si podemos ver esta parte inicial, déjenme también abrir mi, lo que sería mi programa para amplificar un poco la imagen o la señal, si se puede ver. A ver, un segundo déjenme mostrarme cómo este programa lo voy a hacer. Déjenme un favor. Acá tengo un programa que me va a servir. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Vamos a revisar lo que dice la teoría. Primeramente, acerca de muestra. Muestra es una parte de una población o universo. Muestra también se le puede llamar como un subgrupo o parte de un grupo total. Algún texto o libro de la materia agarra la explicación de un conjunto que le llama universo. Y del conjunto, un pequeño subconjunto que le llama, por ejemplo, la muestra número uno, que se puede seleccionar de este universo o población. Entonces, el término subgrupo también está muy bien y de manera correcta definida, ¿no? La muestra se elige o se selecciona por la economía y tiene tiempo y recursos. Hablamos de economía, decimos que no toda investigación, peor aún la de pregrado, tiene los recursos económicos suficientes y el tiempo suficiente para poder hacer toda la recuperación de los datos. Sería deseable tener el tiempo suficiente para poder hacer un trabajo muy profundo, hacer una suerte de levantar datos de todos los componentes de una población, pero eso es utópico, no es real. Recordemos que ustedes tienen máximo entre seis meses y un año para entregar una tesis o una investigación. Y eso limita, pues, ciertamente lo que sería el tiempo sobre el cual pueden hacer esta actividad de datos de la muestra, porque también tienen que hacer una etapa de análisis, redacción de la documentación, del informe, etc. Entonces, el tiempo es limitado. Como también los recursos económicos, como es algo prácticamente obvio, ¿no? Primeramente, se requiere delimitar, es importante esto, hay que delimitar lo que sería la población. No podemos pensar que una población o un universo es automáticamente está definida, sobre lo cual yo voy a investigar. Vamos a ver en este curso del día de hoy algunos ejemplos de por qué una población o un universo se debe delimitar o se debe especificar. Por ejemplo, ya un poco entrando en materia, si quiero hacer una investigación acerca, imagínense, del nivel de, tal vez, de formación en paquetes estructurales en cuanto a los ingenieros en Cochabamba, compensar ingenieros estaría siendo muy general. Debo especificar qué tipo de ingeniero, pues, es el que maneja programas o paquetes estructurales. No todos hacen esto, no todos los ingenieros, como los ingenieros químicos, por ejemplo, o los industriales u otros, no tienen nada que ver con la parte estructural. Entonces, tengo que especificar. Y obviamente, eso viene bien casado con un criterio muy lógico acerca de cómo o qué estoy investigando, ¿no? Entonces, ahí seguramente hay que especificar más que decir solo ingenieros civiles, inclusive ingenieros civiles especialistas en estructuras, para yo tener una idea clara y, obviamente, leer los datos correctos. Si yo hiciese un muestreo y una encuesta, por ejemplo, referida a un muestreo de todos los ingenieros de Cochabamba, es muy probable y posible de que de cada 100 ingenieros, 50 sean civiles y de los 50 civiles, 30 sean estructuristas. Entonces, puede que yo elija al muestrear ingenieros químicos, industriales, mecánicos, que nada tengan que ver con la parte estructural, nada tengan que ver con lo que yo estoy investigando. Imagínense si yo estoy haciendo una investigación de mercado para una empresa de software que quiere lanzar un paquete estructural novedoso y quiere investigar cómo está el mercado y realmente el manejo de los software por parte de los ingenieros, yo le entregaría una información muy sesgada y no real acerca de este pedido, porque yo debo enfocar mi investigación a la población que sea pertinente. Entonces, debemos especificar progreso de una manera muy coherente y lógica lo que sería el universo población de estudio. Por último, obviamente, en la mayoría de las investigaciones, pero no en todas, como habíamos dicho, es necesario determinar o precisar una muestra. Cuando el número de integrantes de una población es muy racionalmente pequeño o muy discreto, no es necesario hacer una muestra. Podemos investigar a todos y cada uno de los integrantes de esa población, pero si es una muestra ya, un tamaño de población ya significativo, que limita el uso de recursos y tiempo, ahí tenemos que hacer este muestreo. Así que no necesariamente hacemos un muestreo. Bien, entonces, tenemos muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos, también llamados dirigidos. Entonces, no necesariamente es una suerte de una selección aleatoria. Hay dos tipos de muestreo. En el primer caso, en el muestreo probabilístico, que es el que más nos engloba y más nos importa en el campo de la ingeniería civil, porque hacemos investigación, es que todo aplicada y de la referencia cuantitativa. Entonces, a un inicio dice, todos los casos unidades tienen la misma posibilidad de ser elegidos, o la misma probabilidad. Aquí hablamos de términos aleatorios. En términos aleatorios tenemos muestras aleatorias simples, muestras certificadas, en este caso, y por racimos. Estos son como variantes o subtipos de muestreo aleatorio, que lo vamos a hoy día también definir y lo vamos a entender. Y cuando hablamos de muestreo no probabilístico o dirigido, que sería más para un enfoque cualitativo, hablamos en este caso de una selección de casos, unidades o participantes por un propósito definido. En este caso no pretendemos necesariamente que los casos sean estadísticamente representativos de la población. No siempre se puede y no siempre es necesario para una investigación. También vamos a ver algo el diario al respecto. Bueno, una definición más completa y más clara, entonces, de lo que es una muestra, la podemos dar a continuación. Entonces, una muestra, en este caso, es un subgrupo, como decía su compañero, el que me antecedió en las preguntas, una porción de la población o universo, que es un sinónimo que se maneja. Muchas veces población uno puede entender como personas, pero el término más concreto es la cantidad de unidades de análisis que nos interesan en la investigación. Pueden ser hormigones, pueden ser, en este caso, ríos, pueden ser quebradas, etcétera, lo que estemos investigando, no necesariamente personas, ¿no? Sobre la cual se recolectarán los datos, sobre las cuales vamos a aplicar nuestros procedimientos, ensayos y demás para recoger datos pertinentes. Y obviamente, en lo posible, debe ser representativo de dicha población. Otro aspecto muy importante, ¿no? No siempre se puede, pero hay que procurar tener este tipo de muestreo, ¿sí? Esto de manera, obviamente, probabilística, para que podamos generalizar los resultados encontrados, para que sea válido decir, en la investigación he encontrado que la fibra de acero afecta la resistencia en tracción del hormigón, y para que valga para los demás hormigones fabricados bajo las mismas condiciones en Cochabamba, vale decir, con un tipo de cemento, digamos, IP, con un tipo de grava común, canto rodado, etcétera, para que valga para esas conclusiones, para todos esos hormigones, necesariamente tendremos, pues, que hacer un muestreo que sea totalmente o estadísticamente, en este caso, validable o generalizable para la demás población, ¿no? O, si lo hacemos de manera cualitativa, en este caso, simplemente para comenzar a conocer la población por medio de la muestra, ¿no? Decíamos, en investigaciones de corte cualitativo, no es importante o no es relevante y es imposible generalizar, pero sí, ese comportamiento, lo que encontremos en la investigación, nos da indicios, nos da, en este caso, aspectos del comportamiento, que tal vez nos pueden servir también para caracterizar un fenómeno un poco más genérico, pero no específicamente o matemáticamente preciso, ¿sí? Entonces, ahora, para entrar en detalle, ¿cómo elegimos o cómo delimitamos el universo o población? Ah, depende del planteamiento del problema. Ahí tiene que estar el objeto o la unidad de análisis que vamos a seleccionar. Entonces, en el planteamiento del problema, tiene que estar especificado nuestro universo o población que vamos a seleccionar, ¿no? Por ejemplo, en el problema referido, ¿a cuál será el efecto de la incorporación de fibra cero en la resistencia a tracción del hormigón? ¿Cuál sería el universo o población? Seguramente, ¿qué será el hormigón? ¿Qué yo voy a utilizar para mi investigación? De seguro que dentro de la redacción de mi documento podré hablar de hormigones, por ejemplo, comunes para edificaciones, es decir, hormigones que sean estructurales entre un H18 y un H25, que es lo más común, o por ahí hormigones de alto desempeño para puentes o para autopistas. Entonces, va a depender mucho del planteamiento de mi problema, como también de la descripción que yo haga acerca del fenómeno que esté investigando. Bien. Creo que el mejor ejemplo que este no hay. Tenemos acá exactamente toda la población marcado con color promo y las muestras o la muestra elegida son partes pequeñas, como pueden ver, uniformes de todo este universo. Entonces, tiene ciertamente la lógica de decir y elegimos, y lo que elegimos tiene que ser representativo. Entonces, si se dan cuenta, elegimos una parte en el medio, una parte de la izquierda, abajo, arriba. Entonces, ciertamente lo que investigue va a responder al total o va a darnos ciertamente el comportamiento de lo general o la generalidad. ¿Sí? La pregunta de una investigación, ¿siempre tenemos una muestra? Usualmente sí. Usualmente es lo que se estila hacer, ¿no? Casi siempre, y eso tenemos que marcar, casi siempre en investigaciones requerimos muestras. Ahora, esto no ocurre, por ejemplo, en el caso de un censo. Si quieres hacer un censo, por ejemplo, en la carrera de ingeniería civil, y yo quiero saber, en este caso, la cantidad de estudiantes que viven en la ciudad y las cantidades de estudiantes que son de origen, digamos, de provincia, yo no podría hacer una investigación, tal vez, con un muestreo, ¿no? Porque no va a dar un valor exacto. Entonces, lo que debería hacer es un censo. Y un censo, a diferencia de un muestreo probabilístico, lo que hace es hacer, en este caso, un recuento completo acerca de todos los integrantes de una población. En el ejemplo que les di, todos estos estudiantes de la carrera de ingeniería civil tendrían que hacer la encuesta completa para saber realmente cuántos de estos son, digamos, de origen, digamos, en provincia o de origen de ciudad, o cuántos, por ejemplo, han estudiado en una secundaria de universidad pública o privada, todo con el afán de, seguramente, abastecer con datos que sirvan después para hacer una mejora en la casa, por ejemplo. Entonces, es importante diferenciar. No siempre en una investigación se requiere. A veces requerimos datos de toda la población, ¿no? Así es. Decíamos que las muestras se eligen, ¿no?, en términos de economía, para ahorrar tiempo o ahorrar recursos económicos usualmente, o logísticos, que es realmente lo que se adquiere. Les voy a dar un ejemplo. Estudiantes de la carrera que estaban haciendo su tesis, el proyecto de grado con un ingeniero fluero, estaban muy interesados, dentro de su investigación, en hacer pruebas en el túnel de viento. Entonces, ellos habían seleccionado una cantidad de ensayos que encima no me acuerdo eran más de 400 o 500 ensayos, que obviamente, tal vez a un principio no les parecía un valor relativamente importante, pero que obviamente ya al traspasar la información responsable del laboratorio, salta de que hacer tantos ensayos en un tiempo pequeño, inclusive iba por encima de lo que el equipo permite en términos de seguridad, manipulación, mantenimiento. Entonces, hay que ser racionales, ¿no? No necesariamente tener dinero y tener tiempo es suficiente. A veces también la parte logística o los equipos, si se hace un ensayo, no van a permitir un uso tan intensivo, entonces hay que delimitar y con cierta racionalidad el número de casos a estudiar o el número de muestras o el tamaño de la muestra a estudiar. No necesariamente porque yo pienso que debo tener un número importante de ensayos, se lo puede hacer, no siempre es factible y posible. Bien. Les voy a mostrar ahora en este flujo de programa, muy interesante, que lo estrella del libro de Hernán Sampieri, un proceso o un flujo acerca del método para seleccionar una muestra, ¿ya? En este caso, arrancamos con la determinación de la unidad de muestreo o también llamada unidad de análisis. ¿Qué es la unidad de muestreo o análisis? Es saber sobre qué o quiénes recolectaremos los datos. Es delimitar, en este caso, saber a quiénes vamos a investigar y sobre los cuales vamos a recabar los datos. Eso es algo muy importante y que de seguro está establecido, como decíamos, desde la formulación de la pregunta de investigación y todo lo que se salga o derive de esto. Una vez elegida la unidad de muestreo o análisis, entraríamos a delimitar la población-universo. Dentro de esa selección, por ejemplo, ingenieros, que decíamos, vamos a delimitar qué tipo de ingeniero y de dónde, ¿no? Para saber la cantidad, en este caso, y el tipo que va a ser incorporado a nuestra población-universo de estudio. Posteriormente, lo que hacemos es elegir una estrategia de muestreo. Una estrategia es, en este caso, un camino a seguir y a decidir, en este caso, sobre cómo muestrear o cómo seleccionar las unidades de análisis. ¿No ven? Obviamente, con la finalidad de mantener que sea representativo, ya sea de manera probabilística o de manera no probabilística. De todas maneras que les vamos a explicar el día de hoy que hicimos en nuestra clase. Posteriormente, una vez ya elegida la estrategia de muestreo, vamos a calcular el tamaño de la muestra. En este caso, el cálculo va a estar en función si la muestra es probabilística o no probabilística. Y eso vamos a definir, obviamente, dentro de nuestro documento de planificación. Por último, hacemos la selección de las unidades de análisis. ¿Por qué no decir de la muestra? Claro. Es que hemos partido de la unidad de análisis o de muestreo. Hemos delimitado ahí la población-universo. Hemos elegido las estrategias para muestrear. Hemos calculado el tamaño y nos queda, por último, ya seleccionar. A través de un procedimiento, seguramente, si es una investigación de corte cuantitativo, de manera aleatoria. Que garantice las mismas posibilidades de selección a cada integrante de nuestra población o universo. Muy bien. Creo que este circuito o proceso es bastante lógico y coherente y tiene nada más razón de ser. Bien. Comencemos con la unidad de análisis o muestreo. Esta unidad es importante desde el punto de partida sobre el cual vamos a definir luego la población. ¿Sí? Al determinar la unidad de muestreo o de unidad de análisis, que también se llama, apropiada, el interés del investigador debe centrarse en qué o quiénes, repito, qué o quiénes, es decir, en los participantes, ya sean estos objetos, sean hechos o sucesos o situaciones del estudio. Lo cual, seguramente, depende del planteamiento y formulación del problema, como también el alcance de la investigación. ¿Verdad? No es lo mismo investigar, por ejemplo, a todos los hormigones de Cochabamba que investigar hormigones realizados, por ejemplo, agregados de río de la zona de Parotani. O sea, el alcance es distinto. Es mucho más genérico, mucho más grande, mucho más ambicioso de estudiar todos los hormigones de Cochabamba. Podría ser, en principio, tal vez, la idea que tengamos a la hora de plantear la investigación, pero a la hora de revisar de manera práctica la parte de recursos económicos y de tiempo, nos vamos a dar cuenta que es algo muy ambicioso muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que especificar, decíamos, de delimitar, de reducir el alcance. Esto mismo va a influir para lo que sería la selección de a qué o a quiénes vamos a investigar, vale decir, la unidad de análisis, ¿no? Como habíamos dicho a continuación. En algunos casos, parece sencillo, es fácil, por ejemplo, dice, si vamos a realizar una encuesta nacional de opinión sobre las tendencias de los votantes en época de elecciones, es lógico y fácil de entender que las unidades de muestreo o análisis serán por los ciudadanos en edad de votar, que en Bolivia son a partir de los 18 años, ¿verdad? Es coherente. Entonces, pensar en una encuesta nacional de intención de voto, entonces, yo tengo que pensar netamente que si voy a ver como universo las personas o los, en este caso, los habitantes de un país o como Bolivia, no estoy haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Es muy general. Entonces, tengo que ya especificar en base a este estudio y es coherente que uno piense en elegir o seleccionar una población delimitada por la gente que puede votar, ¿no? Obviamente, a mí no me interesa futuro, tal vez, al que esté con 15 años que de aquí a un tiempo pueda votar, porque las condiciones pueden variar, lo que es ahora una realidad puede que aquí el día de mañana a aquí un año a dos años a cinco años cambien las tendencias y cambien la manera de pensar a las personas incluso entonces para poder investigar algo actual debo encuestar en este caso a las personas que tienen capacidad de votar y pueden ejercer su derecho. Se dan cuenta muy coherente. Ahora, en otras veces es un poquito más complicado, más difícil o complejo seleccionar este población de un universo, ¿no? y depende de las, obviamente, características propias de la investigación definidas en el planteamiento o formulación del problema y, obviamente, en la delimitación y alcance de la misma. Entonces, va a depender mucho cada uno de ustedes al hacer su definición de población universo va a tener ese problema, va a tener que estudiar y definir específicamente en base a lo que quieren investigar cuál será la población de estudio. ¿Verdad? Muy bien. Aquí tenemos, tal vez, sirva de mejor ayuda, errores más que aciertos en la selección de las reuniones de mostreo o de análisis. Esto es interesante, no todo es del área de la ingeniería civil, pero va a servir para entender como ejemplos. A veces, como decía un colega, el ingeniero aprende más de los errores que de los aciertos. O la persona como tal, uno que se dedica a una profesión y a un principio se equivoca y tiene que pagar por los errores, seguramente que eso, además de perder dinero o tener problemas, le va a servir para que en la siguiente no cometas errores con seguridad. Entonces, es una experiencia y la experiencia en este caso no tiene precio y en este caso ayuda a que se hagan mejor las cosas. Entonces, yo creo y soy un convencido en eso, de aquello. Entonces, tal vez también sea muy bueno a ustedes explicarles con ejemplos de errores de muestreo para que a la hora de que ustedes muestren no se equivoquen y tengan claro tal vez esta suerte de selección. Entonces, vamos a continuar con la tablita esta y yo la voy a amplificar para que se pueda ver un poco mejor para que podamos discutir. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en este escenario pregunta de investigación unidad de muestreo errónea y unidad de muestreo correcta. Ya, en ese escenario. ¿Qué es lo incorrecto y lo correcto? Bien. Comencemos con la, en este caso, así le voy a dejar el cuadrito para que se pueda ver, con la primera investigación referida a la discriminación a las mujeres en empresas del sector farmacéutico. ¿Qué les parece? Una investigación interesante del área social que nos puede ayudar a entender, ¿ya? Discriminación de las mujeres en el sector farmacéutico. Entonces, a un investigador se le puede ocurrir la siguiente unidad de muestreo, errónea. Dice, mujeres que trabajan en empresas de la industria farmacéutica. ¿Qué les parece? Parece lógico y coherente, ¿no? Hacer investigar a las mujeres que pueden sufrir o no esta discriminación. ¿Cuál es el error de este investigador? Que no ha pensado que, digamos, por lógica, los que trabajan en este sector no necesariamente somos mujeres. Pueden trabajar también, en este caso, varones en este sector. Entonces, para decir discriminan o no, sería muy sesgado pensar que solamente preguntar a las mujeres, ¿no? De por ahí el trato, de por ahí el nivel, tal vez, de presión, estrés laboral, sea diferente porque no todo trabajo es igual, ¿verdad? O sea, ustedes cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, en el área de la construcción, no es igual que ser consultor. O sea, ser consultor o calculista en tu oficina, ahí bajo un techo, con un tiqueo, con ocho horas de trabajo, que estar en una obra lejos, sin comida, con malas condiciones de alimentación, bajo presión porque tienes que entregar la obra en un plazo, con problemas incluso con los trabajadores, o sea, es diferente, no todos, incluso tienen madera para ser contratistas, no todos, ¿no? Usualmente, o sea, es lo que se requiere o lo que se debería pretender es que ustedes como futuros ingenieros civiles tengan esta vocación, pero no todos tienen la vocación y yo les puedo dar incluso con nombres de algunos amigos míos que no tienen esa vocación, que han ido a la obra y han ido una vez y nunca más han ido porque les ha dado pánico, terror, no se ha gustado y ellos se han encerrado en otro ámbito de la ingeniería que sería la consultoría tal vez o los estudios, todo esto, son diferentes escenarios y pensar, por ejemplo, que en este campo farmacéutico solo hablar con las damas será que es suficiente, entonces, lo correcto, según este razonamiento lógico que hemos hecho con ustedes, es preguntar a las mujeres y a los hombres que trabajan en el sector, ahí podemos comparar realmente si en este rubro existe referencia para los hombres que para las damas o discriminación si quieres, también se lo preguntan así, así a las mujeres que trabajan en el sector, interesante y con eso sí podrían sacar unas conclusiones que sean valideras para responder a esta pregunta de investigación, ¿sí? Bien, otra pregunta que vamos ahora a trabajar, la segunda, dice ¿cuáles son los riesgos de contaminación microbiológica de los productos agrícolas cultivados? Puede ser esto en cualquier sector, ¿verdad? A ver, otra vez, ¿cuáles son los riesgos de contaminación microbiológica de los productos agrícolas cultivados? Esta investigación es seguramente más del área de la biología o química tal vez, biología ya debe ser, y vamos a ver qué es lo que ha planteado el investigador de manera errónea. Dice, productos agrícolas cultivados, frutas, hortalizas, otros, error, dice, ¿por qué? Porque aquí estamos analizando el grado de contaminación microbiológica del producto, pero no de sus fuentes ni de sus riesgos. A ver, si yo quería hablar de riesgo de contaminación, no solamente puedo, pues, poner un universo a los productos, sea como están, ¿verdad? sino que tengo que ir a lo que serían las fuentes y riesgos. Entonces, una manera correcta podría ser la siguiente, ¿sí? Muestra de productos agrícolas cultivados, así como muestras del subsuelo donde son cultivados y del agua del que son regados y de las fuentes de suministro. Ah, tiene una gran diferencia, pues, a ver, no solamente por analizar esta fruta, digamos, que tenga problemas o no, voy a poder decir que tiene riesgo de contaminación o no. Hay que analizar, entonces, en este caso, las causas, posibles causas de riesgo. Puede ser el tipo de suelo, el tipo de agua de riego, etcétera. Entonces, la investigación se hace mucho más rica, mucho más productiva en términos de tener un universo que sea más, necesariamente, más pertinente y sacar los datos para poder responder a esta pregunta de la investigación. Tiene más lógica y más coherencia. Vamos con un tercer ejemplo, ¿sí? Esto, para desculpar el término, la ciudad, dice, están los obreros de la ciudad de Hermosillo satisfechos con su trabajo. La ciudad de Hermosillo es en México, ¿no? Es como decir, Oruro, si pensemos que es Oruro, ¿ya? Entonces, la selección de lo que sería la unidad de análisis, acá, dice, de manera de lo correcto, lo incorrecto, perdón. Dice, contar el número de conflictos sindicales registrados en la Junta Local de Conciliación y arbitraje del Ministerio del Trabajo durante los últimos cinco años. Parece coherente, es como decir, aquí, Cochama, no veo un Oruro. La pregunta, ¿están los obreros de la ciudad de Oruro satisfechos con su trabajo? Y, de lógica, uno podría pensar, si no están satisfechos, entonces, ¿a quiénes podría yo seleccionar? ¿A qué obreros? Uno podría hacer una idea interesante el número de conflictos sindicales que se registramos, el número de reclamos sindicales registrados, pues, en el Ministerio del Trabajo. Podría ser algo realmente interesante y responder a lo que quiero investigar. Sin embargo, dice, error. Era una pregunta porque propone indagar sobre actitudes individuales, ¿no? Y esta unidad de análisis denota datos agregados en estadísticas laborales, claro. El número de conflictos por año, la cantidad de reclamos por año, va a responder a una tendencia del gremio de los trabajadores, ¿no? De manera general. Pero yo estoy queriendo acá investigar algo específico de algo personal. Aquí hablamos de satisfacción con el trabajo. Tal vez estos datos generales, si bien me pueden dar ciertas ideas o luces, no del todo me van a responder a esta pregunta de manera específica. O sea, no voy a poder recabar datos que respondan a esta pregunta. ¿Qué sería lo más correcto? Muestra, dice, de obreros que trabajan en la ciudad, digamos, de Oruro, cada uno de los cuales contestará a las preguntas del cuestionario sobre satisfacción laboral. Desde luego, falta precisar si todo tipo de obreros o cierta clase. Obviamente, eso vamos a ir viendo seguramente una investigación por estratos, digamos, seguramente trabajadores de la construcción, de las fabriles, del transporte, de la lechería, etcétera, etcétera. Es diferente el rubro, obviamente, que queremos investigar. Pero nótese que es distinto pensar en datos genéricos que en nuestras ya más específicas y por qué elegimos la de la derecha, porque la pregunta así lo tiene que responder. Alamos, una pregunta personal que no necesariamente va a devenir un dato general, ¿no? Un poco más distinto, tal vez, este ejemplo que los anteriores, pero tiene sus relevancias. Por último, dice lo siguiente. El ejemplo, la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las razones por las que hay desviaciones y fallas o errores de calidad en procesos de producción de una empresa Manopat de Marbatur? A ver, ¿crees investigar por qué hay tanto falla o error de calidad, digamos, que en la empresa Manaco? Suponga. ¿Esto de qué? ¿De dónde viene? De por ahí estamos investigando el por qué, por qué la gente de Cochabamba prefiere comprar ropa importada o calzados importados. En este caso, incluso calzados que vienen de ropa, entre comillas, usada o americana. Una gran cantidad de población va a eso. ¿Por qué no consumimos lo nuestro? ¿Por qué no consumimos Manaco, Bata? ¿Por qué? Una pregunta podría ser esta, ¿no? Un poco indagando, sale la pregunta de investigación. ¿Por qué hay tanto error en la fabricación? Entonces, una unidad de muestreo o análisis sería la siguiente. Está con el error. Dice, obreros que intervienen en el proceso de producción. Bueno, error. Se tendría una información que sí es relevante, importante saber, pero no es completa. Vamos a ver qué sería lo más correcto. En este caso, resulta necesario que se tenga una visión integral del problema, incluyendo los obreros, pero también los supervisores, igual modo que se evalúe la maquinaria, los productos a ser terminados y todas las fases del proceso. En este caso, son muestras con diversas unidades de análisis. Se dan cuenta, tiene lógica, o sea, decir, o querer pensar y decir que toda la falla se debe seguramente a los trabajadores. Es probable que no sea la respuesta a la pregunta que estoy queriendo investigar. Entonces, si yo sé más de lo que es, en este caso, manufactura, tal vez esta pregunta sea muy importante para un ingeniero industrial. Yo voy a entender que no solamente es mano de obra, pues, hay equipo que puede que sea obsoleto, que no tenga mantenimiento. ¿Qué pasa con los supervisores? Con la gente que dirige o revisa y que debería evitar que los productos en mal estado o de mala calidad salgan al mercado. Entonces, tiene coherencia. Haciendo una analogía, ¿qué les parece? Podríamos ir a la ingeniería civil con esta pregunta. Podría yo decir lo siguiente. ¿Cuáles son las razones por las que hay fallas en pavimentos flexibles, en la construcción de pavimentos flexibles en una empresa constructora? ¿Listo? Pensar solamente en el componente obrero o trabajador y es, pues, un tema bastante sesgado. ¿Cómo yo voy a saber que solamente los trabajadores que están en plataforma o los que manejan los equipos de pavimentado son los que se equivocan? ¿Qué pasa con el supervisor o con los ingenieros de obra? El ingeniero de obra no está para palear, no está para manejar el rodillo, está para controlar la calidad, ¿no? Entonces, medir espesores, medir la temperatura, dirigir y hacer las pasadas que correspondan a lo que sería el equipo de comportación, estar en la planta de asfalto con el tema de la mezcla asfalta que controla los parámetros de calidad, la proporción. O sea, el trabajo del ingeniero es amplio y solamente pensar en el obrero no es correcto, no es correcto. Como también la maquinaria, la maquinaria y equipo de construcción como ustedes conocen jóvenes y han estudiado, tiene pues un rendimiento, tiene un uso, pero requiere mantenimiento. Y si no se hace mantenimiento, de seguro que no va a trabajar bien y va a tener problemas que van a afectar a la calidad del pavimento que estemos construyendo. Entonces, son pues, en este caso, aspectos sumamente importantes y que cada uno es diferente, pues equipo, mano de obra, incluso el material, son tres rubros distintos, entonces seguramente que yo debo elegir en este caso, unidades de análisis independientes. Uno será mano de obra, otro será equipo, otro maquinaria. Obviamente, si yo quiero una investigación completa, ahora si quiero una investigación más sesgada, por ahí debo cambiar la pregunta de investigación y preguntarme cuáles son las razones para que el personal se equivoque o un mal rendimiento del personal ahí yo podría elegir realmente a los obreros que intervenen en el proceso constructivo en una obra civil, pero no así como está hecha la pregunta de la izquierda. Eso es importante para saber de que si quiero orientar la investigación por ejemplo al material o al personal debo cambiar la pregunta de investigación. Decíamos en investigación científica si bien el orden es pregunta, hipótesis, en este caso metodología, datos y conclusiones, se puede ir también hacia atrás ajustando una vez obviamente que estemos haciendo lo que es el protocolo o el perfil de investigación. Ya aprobar el perfil y es difícil que podamos mover atrás pero hasta eso podemos ir hacia atrás y podemos reajustar o reacomodar la pregunta. Se puede hacer eso. El procedimiento es flexible, no es rígido. Bien. Como otro ejemplo más tal vez para acotar esto les voy a dar justo al día de hoy hemos tenido una tesis muy interesante en la carrera y estaba de presidente del tribunal y las tesistas hablaban de una nueva metodología para clasificar o determinar en este caso la clasificación de los sementos asfálticos esos pavimentos flexibles supuestamente. Y han hablado de la metodología que se hace actualmente en Bolivia y de la nueva metodología que existe a nivel internacional y ellos han hecho toda una suerte de aplicar esa metodología ya a materiales locales con el equipo que tenemos en el laboratorio de asfalto. Y en ese caso conclusiones interesantes como que el semento asfáltico que más debería usarse para Bolivia es un semento asfáltico que no se usa que es el semento asfáltico que tiene en este caso menor penetración. Actualmente en Cochabamba se utiliza el 85-100 que es el que más históricamente digamos que ha resultado para hacer pavimentos pero según la investigación el tipo de semento se debe dirigir por el tipo de clima y comportamiento desempeño de lo que sería este cemento y la mezcla asfáltica como tal y he encontrado que un cemento con características diferentes es el más adecuado para el clima de Cochabamba. Y al hablar de esto los colegas de tribunales han hecho consultas evidentemente orientadas al tema y alguno decía por ejemplo es pues importante esta investigación porque da luces a que por ejemplo la ABC servicios de camino y otras entidades que se dedican a hacer pavimentos puedan pues cambiar y buscar en este caso el uso de materiales con el cemento asfáltico que sean adecuados para una zona específica ¿no? Si hablamos de Cochabamba como tal es Cochabamba pero el Cochabamba es grande podrás pavimentar por ejemplo en Quillacoyo y no es lo mismo que pavimentar en el trópico de Cochabamba o pavimentar por ejemplo en Sacaba o pavimentar en Tolata o Santibáñez cada región tiene específicamente un microclima específico una variación de temperatura y demás entonces el desempeño no va a ser el mismo y habría que hacer como que a medida del proyecto elegir el mejor tipo de mezcla asfáltica inclusive modificada con características particulares para un mejor desempeño esa es la idea y obviamente que a la larga ese desempeño se traduzca en ahorro de dinero es decir gastar menos en bacheo en reconstrucción de carreteras etcétera todo con el afán de optimizar recursos que es lo que estamos expuestos los ingenieros civiles ¿no? entonces ante este escenario hablaban por ejemplo de proyectos de pavimento que se hacen a nivel local y que al poco tiempo tienen problemas patologías en este caso como ondulaciones agüillamientos hundimientos fracturas fisuras etcétera ¿no? yo pensaba ahí yo tomé la palabra y hablé ¿no? de que no necesariamente pensar en el cemento asfáltico como tal es pues el origen de todas las fallas o sea habría que investigar habría que investigar realmente para saber si es el cemento asfáltico o son otros parámetros un pavimento flexible no solo es el cemento en la mezcla entra también lo que es el agregado grueso el agregado pino entra la arena la gravilla también puede afectar las capas subyacentes como es la capa base la capa subbase tal vez condiciones de humedad obras de drenaje o sea el problema es más complicado del que parece ¿no? entonces querer sesgar y decir el problema es por el cemento me parece en lo particular una una definición o una una postura demasiado o arriesgada ¿no? demasiado o en este caso simplificativa de la realidad entonces si bien es un avance y un aporte yo creo que la sugerencia es investigar investigar ahora las fallas que ocurren en pavimentos y verificar si esta causa es la principal o es una de todas las que pueden aportar a las fallas estructurales que hay en pavimentos flexibles yo daba un ejemplo por ahora en la mañana de lo que sería el pavimento flexible doble vía Quillacoyo y Chuticoyo que tal vez ustedes o gran parte del curso que va por la vía o que conoce tal vez uno de ustedes vive por la zona de Vinto Quillacoyo Chuticoyo puede ver la carretera se la ha inaugurado hace un par de anchas atrás y ya tiene problemas serios en sectores puntuales evidentemente de ahuellamientos ondulaciones tiene fisuras incluso ya han hecho bacheos en algunos sectores entonces realmente es algo que se tiene que investigar no es normal que un pavimento tan poco tiempo ya tenga problemas de esa magnitud entonces es interesante y como les digo este ejemplo aplica ¿no? Unidad de muestreo depende de la pregunta de investigación si es algo más macro no podemos delimitar solamente un aspecto o en el caso me ha interesado mucho este ejemplo me ha gustado me ha encantado en el caso de esta investigación decíamos de las mujeres que trabajan en el sector farmacéutico querer pues delimitar o investigar solamente a ellas a veces es importante ver grupos de comparación y hay escenarios o fenómenos sobre los cuales tendríamos que indagar ¿verdad? Muy bien Perfecto Entonces una vez ya entendido lo que es la unidad de muestreo vamos a ver la delimitación de la población universo En este caso vamos a hablar referido a que en algunos trabajos hay una deficiencia en este caso la deficiencia es exactamente no delimitar de una manera correcta la población universo ¿no? La población universo debe delimitarse de una manera muy concreta es lo que indica la metodología Vamos a ver un ejemplo interesante Si realizásemos un estudio para describir cuáles son las condiciones en las que viven los obreros que trabajan en empresas ubicadas en la ciudad de Cochabamba ¿sí? Lo primero que sería especificar qué tipo de obreros ¿no? O sea está bien la investigación está bien la pregunta de investigación y está bien lo que queremos investigar pero por lógica no todos los obreros hacen lo mismo si quiero yo saber las condiciones de vida seguramente que hay diferencia ¿no? Entonces viene la pregunta ¿será que es de todas las empresas de la ciudad? ¿será que solamente de las que residen en dicha localidad? ¿o debe ser así de todas las industrias de las industrias de las empresas constructoras de las industrias como PIL yacimientos de todas las zonas o barrios? Habría que pensar ¿no? y investigar no debe ser lo mismo la condición de vida ejemplo los trabajadores o obreros que trabajan en YPFB refinación por ejemplo no creo que tengan el mismo nivel de condición de vida que por ejemplo los obreros que trabajan en el servicio de caminos ¿verdad? yo les digo ejemplo en el servicio de caminos un obrero digamos de mano de obra no calificada y calificada intermedia está ganando entre 2.500 a 3.000 bolivianos es su sueldo fácil mientras que un trabajador de YPFB obrero aunque sea no evitó está ganando sobre los 5.000 para arriba o 6.000 ¿verdad? hay diferencia en el ingreso y seguramente en el nivel de vida con seguridad que hay diferencia entonces pensar y tal vez unir a todos estos obreros en un solo estudio no es lo correcto entonces tenemos que delimitar entonces si yo quiero estudiar por ejemplo y la investigación es del rubro por ejemplo de la construcción tendré que delimitar ya específicamente a qué tipo de empresas ¿no? voy a investigar o si quiero hacer una investigación referida por ejemplo a empresas de servicios como Semapa por ejemplo entonces a empresas de servicios en este caso de servicios básicos poder clasificar a Semapa en Mapas en Sacaba en Mapas en Quillacoyo son empresas del mismo rubro y seguramente que podría hacer una investigación específica acerca de este tipo de empresas ¿no? entonces hay que pensar muy bien y como en este ejemplo creo que nos ha quedado muy claro de que no es automática la delimitación hay que hacer una suerte de análisis y orientar la población a la investigación que estemos realizando ¿cómo quedaría el ejemplo entonces bien delimitado? podría ser este obreros que habitan en la ciudad de Cochabamba y que trabajan en empresas de la industria de producción de hormigón premezclado establecida ahí es un ejemplo bastante específico y si yo quiero investigar por ejemplo empresas que proveen hormigón ahí está clarito concreto y listo para que yo pueda hacer la investigación pasa lo mismo si hablamos de una investigación para mejorar el desempeño en pavimentos es indispensable precisar ¿cuál? por ejemplo flexible rígido ahora entre los dos de bajo volumen de tránsito o de alto volumen de tránsito pues no es lo mismo ¿verdad? no es lo mismo ¿y en qué región concreta? sería en la zona de rutas del valle de Cochabamba de alto Cochabamba en la zona del trópico de Cochabamba ¿dónde va a ser la investigación? entonces tenemos que delimitar la investigación a ver les acabo de hablar de la tesis de esta mañana y aquí está claramente este ejemplo remarcando esto ¿no? no es lo mismo un pavimento que se ejecuta se construye y está en servicio en por ejemplo el cercado en la zona de Quillacollo en la zona de Cipecipe en Sacaba en Santibáñez que en el trópico de Cochabamba es totalmente distinto las condiciones de tráfico las condiciones de clima hace que el comportamiento sea distinto ¿no? por ejemplo y yo les cuento así un poco de experiencia particular yo tenía la idea que en el Chapare que en el trópico de Cochabamba el tráfico tal vez en las rutas secundarias no les digo de la ruta principal de la ruta interdepartamental sino de las secundarias era un tránsito más ligero tal vez con algún camioncito digamos antiguo más pero un tráfico ligero de motos vehículos livianos y algo así y yo participé en una construcción de un pavimento en Chimoré y me he sorprendido ya en la obra ¿por qué? porque había un gran tránsito de camiones pero no eran camiones o volquetas eran furgones los furgones son camiones que transportan lo que sería la producción agrícola en este caso en Chimoré en Sendave la producción de lo que sería banano es primordial y son un sector fundamental en la economía de Cochabamba porque ellos producen y exportan a Argentina y a Estados Unidos y a Europa lo que sería el banano banano de primera calidad que yo les digo con lo que he podido ver no solo llega al mercado local es solo para exportación y el tráfico de camiones es intenso de furgones y obviamente por ejemplo el esfuerzo que le van a ejercer al pavimento como también en la misma construcción el querer cerrar un tramo de la vía para pavimentar era pues algo casi que no se podía hacer había que hacer un desvío porque ellos no pueden parar la producción y la exportación de este producto porque tienen contratos y si no cumplen con ellos obviamente pierden pues el mercado había que hacer una suerte pues de desvíos ha sido bien complicado además de que la sobrecarga de esos camiones tan recurrentes en la vía era pues notorio y había que hacer entonces una revisión del estudio del diseño del pavimento para ver su competencia lo propio también en el mismo sector los tronqueros igual no tenía esa idea pero los tronqueros los camiones que llevan troncas troncas que salen del sector también es un flujo vehicular bastante importante y también era un camión un vehículo de diseño del pavimento también es y me va bastante sobrecarga entonces realmente lo que yo tenía pensado antes sin conocer el sector que pensaba que era más taxis y más vehículos livianos y esa concepción preliminar se ha cambiado con lo que yo he podido verificar en campo obviamente ha tenido que ser sujeto a una revisión de lo que sería el diseño para validar las condiciones de este pavimento que era rígido por si acaso ahora un pavimento rígido y flexible el comportamiento es muy diferente inclusive hasta la misma construcción los materiales totalmente diferente es decir debajo de alto volumen de tránsito es distinto se puede hacer un diseño por ejemplo simplificado con pavimentos de pequeño espesor inclusive para zonas de bajo volumen de tránsito pero para zonas de alto volumen ya para autopistas y vías principales inclusive el espesor mínimo del pavimento de la carpeta debería ser las 4 pulgadas entonces hay diferencia y querer caracterizar el desempeño en pavimentos ojo no es lo mismo habría que especificar donde seguramente en la investigación que se haga sobre esta tesis una tesis sobre el tema este debería abocarse seguramente a una zona específica por ejemplo una autopista una zona interdepartamental etc. para caracterizar y sacar conclusiones al respecto muy bien hemos visto lo que es unidad de análisis y delimitación de lo que sería la población universo vamos a entrar a la elección de la estrategia de muestreo el cómo muestrear de manera general tenemos dos tipos de estrategias de muestreo una es la estrategia probabilística y otra es la no probabilística y vamos a hablar al respecto comencemos con la probabilística la probabilística en este caso se refiere a que todas las unidades casos o elementos de una población tienen en inicio la misma posibilidad o probabilidad de ser escogidos eso es la digamos que la definición clásica de muestreo de muestras o muestreo probabilístico pur en este caso se obtiene definiendo las características de la población y el tamaño de color de la muestra entonces para poder seleccionar una muestra probabilística primeramente hay que definir las características de la población eso hemos visto anteriormente y también el tamaño adecuado de la muestra que es el tamaño adecuado de la muestra la cantidad en este caso mínima de unidades a hacer el estudio por ejemplo se quiere investigar por ejemplo la vulnerabilidad sísmica de viviendas de edificios de viviendas en Cochabamba entonces se me hace complicada la investigación tal vez pueda delimitar de edificaciones en este caso comprendidas entre 10 y 15 pisos no son muchas edificaciones y seguro que yo estoy investigando una investigación de corte más digamos descriptivo para conocer si se están construyendo bien o no los edificios que para Bolivia o para Cochabamba son digamos de mediana altura ya Cochabamba edificios de mayores mayores a 20 pisos son pocos ya hay algunos cuantos son pocos pero entre 15 y 20 digamos que un número intermedio no es tan frecuente no más están ubicados en el centro de la ciudad que en la periferia pero podría investigar entonces supongamos que tenemos unos 200 edificios que estén en ese tamaño entre 15 y 20 el tamaño de la muestra sería la cantidad ¿cuántos? voy a estudiar 3 4 10 50 150 ¿cuál es el número adecuado y que me va a dar en este caso los resultados que voy a poder generalizar? esa es la idea y posteriormente una vez que define el tamaño iremos a la selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis ah entonces investigación edificios entre 10 y 15 pisos en Cochabamba en el cercano de Cochabamba esta delimitación en este caso será 200 edificios de 15 y 20 pisos el tamaño de la muestra supongamos que hacemos la estadística nos salen 50 edificios y en el de los 50 edificios yo tengo que seleccionar de los 200 de manera aleatoria o mecánica para hacer el estudio entonces todo este proceso procedimiento es el que está vinculado con el muestreo o las muestras probabilísticas ahora en caso de la selección aleatoria es como imaginarse dice un procedimiento para sacar el número premiado de la lotería vamos formando a partir de esta digamos esferas o bolos o un dígito que se extraen después de devolverlas mecánicamente de tal manera que todos los números tienen un inicio en la misma probabilidad de ser elegidos en este caso reciben su nombre porque son muestras representativas de la población en términos de probabilidades bien hablemos ahora de las muestras no probabilísticas el otro extremo en este caso la elección de las unidades no depende de la probabilidad sino de razones o motivos vinculados con las características de la investigación o sea tiene que haber algún motivo para que yo elija o una justificación para que yo no elija de manera aleatoria para que elija de una manera direccionada aquí el procedimiento no es mecánico ni con base a fórmulas de probabilidad sino que depende de las decisiones de un investigador o grupo de investigadores y desde luego de las muestras seleccionadas obedecen a ciertos criterios repito no por no querer hacer muestreo yo voy a decir voy a elegir no sé de estos edificios a ver los que estén ahí en la zona norte porque porque me queda más cerca de mi casa para hacer la investigación eso no es justificable en una investigación científica si no se puede hacer el muestreo probabilístico y el enfoque de la investigación es cualitativo debo justificar con algún motivo lógico técnico el criterio de elegir de manera direccionada una muestra y no otra en este caso elegir entre una muestra probabilística y no no probabilística depende de los objetivos del estudio del esquema de investigación o tipo de investigación de la homogeneidad de las unidades de estudiadas y de la contribución que se piensa hacer con ella me refiero a contribución a sacar conclusiones que se puedan o no generalizar eso es obviamente lo más ideal sería sacar una investigación que sea general o sea que yo diga con mis datos en este caso puedo decir que todos los edificios entre 15 y 20 pisos son muy vulnerables el fascismo si digo eso entonces debo estar seguro de que lo que yo he muestrado sea representativo del general del total ¿verdad? y obviamente que exista homogeneidad y aquí voy a remarcar homogeneidad en las unidades historiales si bien puedo decir edificios de 15 y 20 pisos ¿no? ¿no? es probable es probable que de un tiempo a esta parte ya los edificios tengan otra concepción en el diseño y en la construcción les doy un ejemplo hasta el año 2020 hasta noviembre de 2020 era piedra libre o sea que los calculistas de edificios podían hacer o no un diseño sismo resistente ya era libre no era obligatorio en la CIP y en el Colegio de Géneros Civiles de Cochabamba si bien recomendábamos hace años atrás de que se haga un diseño sismo resistente no era obligatorio y los colegas obviamente podían reclamar acerca del cumplimiento uno de la obligatoriedad de hacer un análisis sismo el año 2020 justamente para finales de noviembre y diciembre se ha promulgado la guía sísmica vigente en nuestro país ya con una resolución ministerial ¿ya? y que le daba rango en este caso de obligatoriedad y a partir de aquel entonces hemos impuesto dentro del Colegio de Géneros Civiles la necesidad de implementar un cálculo un diseño sismo resistente que tiene que estar especificado en la memoria de cálculo en los planos entonces con esto prácticamente los calculistas que no hacían con sismo han tenido que hacer ¿no? y de seguro que de un tiempo aparte todos los edificios allá aprobados y que se vienen construyendo tienen una mayor certeza y mayor rigidez y mayores condiciones o mejores condiciones para soportar sismos entonces no sería pues algo coherente que yo diga todos los edificios de 15 a 20 sin pensar en este dato que yo les doy que de los 20 en adelante sí pues ya ha habido un cambio radical en cuanto a la concepción de proyectos estructurales en Cochabamba entonces ciertamente tiene lógica y coherencia discriminar tal vez edificaciones que sí tengan en la memoria de cálculo en la aplicación de la guía sísmica boliviana por ejemplo sería interesante entonces como verán ustedes elegir entre un universo o delimitar a un universo hay que tener mucho conocimiento de las particularidades propias del fenómeno que estemos investigando muy bien ahora para dar la diferencia de ejemplo acerca de un muestreo probabilístico y uno que no es probabilístico también voy a mostrar acá este cuadrito interesante en el cual podemos ir viendo ejemplos a la izquierda de muestreos probabilísticos y a la derecha de muestreos no probabilísticos voy a comenzar con los muestreos probabilísticos y voy a ir así y en orden con ustedes por ejemplo una investigación que tiene como objetivo conocer las características principales del consumo de drogas en la población laboral de Chile ya interesante en este caso se define este consumo de drogas como frecuencia del uso de subacientes sustancia más consumida a cientes laborales asociados con el consumo de narcóticos ya esto extraído de Araneda Ecos 1000 2002 esa es la la cita entonces tiene un muestreo probabilístico ya en este caso para esta investigación la muestra probabilística nacional estuvo constituida por 7888 personas de las 13 regiones del país de Chile ya regiones son como departamentos allá los datos fueron de utilidad para el consejo nacional de control de subacientes CONAS ya entonces es bastante interesante y bastante claro esta esta este planteamiento de investigación verdad ahora en este estudio en el que se hace una asociación entre variables y cuyos resultados sirven para una de base para tomar decisiones que afectan a una población se logra por medio de una investigación por encuestas y una muestra probabilística diseñada de tal manera que los datos se generalicen a la población por una estimación precisa del margen de error ojo y vamos a echar a eso cuando uno hace una investigación ya sea probabilística cuando hablamos de probabilidad hablamos de porcentajes verdad y hablamos de un nivel de confianza y de márgenes de error no necesariamente hacer una un enfoque estadístico probabilístico en este caso nos va a dar el 100% de certeza eso es estadísticamente o probabilísticamente incorrecto siempre existe un margen de error es algo como decir en el hormigón estamos a hacer los ensayos a hacer todo la dosificación toda la ejecución y todo lo que dice la norma ACI por ejemplo estamos al 95% del margen de confianza verdad o sea que hay un 5% posible de margen de error claro la ingeniería civil en este caso la ingeniería de materiales de construcción no es pues matemática pura siempre hay un margen de error hay un en intervalo de confianza hay una desviación estándar hay un valor medio entonces hablamos de probabilidades verdad lo propio acá en esta investigación de corte cuantitativo donde se buscaban datos para generalizar igualmente para lo que sería la muestra probabilística se ha tenido que estimar obviamente un margen de error verdad para las generalizaciones que se van a hacer en esta investigación es bien concreto bien entendido creo que este ejemplo es bastante coherente y tiene su lógica vamos al otro lado vamos a la cera del frente vamos al muestreo no probabilístico ya en este caso dice un estudio dirigido a probar que la implantación de sistemas de calidad en gasolineras de la franquicia Pemex permitiría aumentar sus ventas otra vez este estudio es más de corte cualitativo evidentemente pretende en este caso implementar sistemas de calidad este ejemplo que ya lo vimos en un ejemplo anterior en este capítulo un sistema de calidad tal vez por la teoría garantiza una mejora en una entidad en una empresa por ejemplo en este caso son las gasolineras de una franquicia o cadena si quieres de gasolineras de la marca Pemex eso es en México como decir yacimientos en Bolivia la idea es aumentar las ventas ese es el efectivo fundamental listo ahora en este estudio se analizaron tres estaciones de servicio al primero al primer punto de venta se le aplicó un sistema de gestión de calidad ISO 9001 en la segunda gasolinera se introdujo un sistema basado en propuestas generales vinculadas con la teoría de administración de calidad y por último a la tercera de estación que funciona solo como control no se practica ninguna mejor es una es una solamente sirve para contrastar en primera instancia yo no creo que en una franquicia como esta tengas un nivel pequeño de gasolineras debe ser un número importante como verán ustedes es difícil y complejo de un número ponte de unas 100 gasolineras elegir 30 para hacer este esta investigación porque no puedes parar todo tienes que tener conciencia de que estas empresas son de atención al público no pueden parar no pueden cortar sus actividades de manera radical hay que elegir un número racional y pequeño además que cortar un número grande afectaría a los ingresos de esta franquicia en vez de ayudar va a perjudicar pero como hay que investigar aquí han elegido tres ahora a una le han puesto un sistema general digamos de liso a otra un sistema más en este caso una propuesta teórica dice de la teoría de emisión de calidad y a tercera nada el grupo de control ¿no? ahora leemos esta parte importante en este caso dice se utilizó una muestra no probabilística debido a la dificultad que representa llevar a cabo estudios de este tipo en franquicias que hasta entonces eran mexicanas ¿no? para la investigadora en el investigador que ellos estudió se trató de una gran oportunidad que le permitieran realizar su estudio en la empresa o sea ha sido una gran cosa es algo difícil pero digamos algo que le abran las puertas y aunque los resultados no son generalizables si ofrecen un avance en el entendimiento del fenómeno de interés de la empresa y la empresa que las realizó si bien no ha podido generalizar no ha podido hacer aleatorio digamos desde las 100 estaciones de servicio elegirse 20 o por unos 3 de manera aleatoria que no se puede le han definitivamente dicho son las 3 estaciones tú en la estación A puedes hacer la prueba y también en la B pero en la C no porque está en funcionamiento y solamente acá lo puedes hacer y la investigadora acá ha elegido en A el ISO y en B la teoría ya lo puede hacer así pero como verán al estar un poco más dirigido al estar un poco más seleccionado por condiciones que la misma entidad le dio para que haga su investigación eso digamos le quita cierta relevancia en cuanto a poder generalizar ¿verdad? pero le va a dar una idea y le va a dar un entendimiento un conocimiento del fenómeno que de por ahí nunca se ha estudiado y por ahí con esa investigación se va a sacar una conclusión muy interesante de que tal vez un sistema sea cual sea es mejor que lo que se hace actualmente o para el sistema y eso no funciona para empresas del rubro de las gasolineras y si un sistema más general descrito en la teoría de la administración general o sea es un poco variable y lo que se encuentra va a servir seguro como un entendimiento y una guía para el futuro de las demás gasolineras de esta compañía como referencia puede servir ¿verdad? entonces es interesante y ustedes vean las diferencias entre una muestra y otra ¿no? usualmente repito en investigaciones de ingeniería civil son de corte y cuantitativo estamos con nuestras probabilísticas usualmente ¿no? así es muy bien ahora vamos a entrar en detalle es referido a lo que sería ya a lo que sería la estrategia de muestre ¿verdad? ya vamos a ver de cómo elegir por ejemplo ya el tamaño de la muestra interesantes bien en investigaciones en las que se pretende extrapolar extrapolar es generalizar ya los resultados de la muestra al universo o población y esta es totalmente homogénea es lo ideal con una muestra de unidad o un pequeño segmento es más que suficiente por ejemplo en el caso de la sangre o el ADN ¿verdad? si queremos hacer una investigación concreta en el área médica entonces no hay tanta diferencia ¿verdad? entonces la elección de la muestra es pequeña ahora pero como no es así cuando la muestra es más heterogénea ¿no? requerimos una muestra probabilística y tener sumo cuidado en el proceso de obtenerla como cuando trabajamos con fragmentos de roca e incluso partículas puede haber heterogeneidad pues en la sustitución y distribución de diversos factores y ello debe tomarse en cuenta al momento de la extracción y el análisis por ejemplo en una delimitación correcta obteniendo muestras del centro de gravedad usando equipos sin contaminación ¿verdad? esto es interesante además de nuestra área ¿no? si queremos por ejemplo caracterizar en una investigación un agregador ¿no? un hormigón ustedes van a notar de que por más que tengas un banco de grava ¿ya? del mismo río te acercas y te fijas y cada piedrita no es exactamente igual si bien se parecen más o menos en tamaño se parecen en el color en la textura hay muchas partículas que tienen formas diversas son más planas que otras son más anchas que otras tienen más ángulos o esquinas que otras entonces de seguro esas características van a tener que afectar seguramente al hormigón en su comportamiento final ¿no? ¿verdad? obviamente en la generalidad si es más o menos constante en todo obviamente va a ser más precisa la investigación pero es posible y probable que una mezcla que tú hagas de la mezcla del agregado que tú tengas disponible una gran parte de estas partículas más más malas entre comillas de grava entre en esa en esa mezcla y obviamente cuando tú las torturas de las probetas tienen valores pequeños entonces es posible esto por ese motivo que sacar un número mayor de muestras o de probetas de un hormigón nos garantiza ciertamente tener datos para poder construir por ejemplo lo que sería una distribución normal una campana de Gauss tener el valor medio como también tener la desviación estándar y la teoría la lógica la matemática nos permite descartar valores que están muy por debajo o muy por encima de la media vale decir valores que están por encima o por debajo de la desviación estándar que estadísticamente es la zona o el margen digamos adecuado sobre el cual deberías tener valores o respuestas de un fenómeno en este caso de un fenómeno de la resistencia a un hormigón entonces tener por ejemplo un cilindro que te haya salido 120 kilos por centímetro cuadrado cuando el hormigón es H21 y tener otros que están con H21 o justo con H23 o H24 entonces ciertamente estadísticamente hablando tú puedes descartar ese hormigón tan bajo porque no es en este caso racional en términos estadísticos ¿verdad? entonces algo tiene que ver ahí de la heterogeneidad ocurre cuando sucede a veces uno se asusta porque sale tan bajo una probenta y dices pero ¿qué ha pasado? se ha golpeado ¿no? y cuando más indagando inclusive a veces sería un ensayo que tal vez se entra una laja o entra inclusive un cascote de ladrillo hasta una maderita entra que está mezclada ahí con la grava entra a la mezcladora y sale esto ¿no? puede pasar es algo como les digo aleatorio entonces hay que tener la suficiente madurez y conocimiento de que en términos estadísticos inclusive la norma misma te da esas herramientas para poder evaluar hormigones va a tener certeza de poder descartar valores muy por debajo o muy por encima de los que tienes en lo que tú lees y lo que tú encuentras al hacer una revisión de un hormigón por ejemplo en términos estadísticos bien aboquemos ahora a muestras probabilísticas posteriormente vamos a ir a las probabilísticas ¿ya? bajo este escenario vamos a elegir o vamos a explicar dos procedimientos específicos para muestras probabilísticas el primer procedimiento es el cálculo del tamaño de la muestra decíamos cuál es el tamaño de la muestra el número de elementos que yo voy a elegir del universo ¿verdad? que sea representativo de la población obviamente como es probabilístico con un margen de error y un nivel de confianza dos parámetros importantes que van a entrar a la hora de precisar en las ecuaciones de cálculo y una vez tengamos el tamaño el siguiente procedimiento es seleccionar de la población las unidades o casos que conformarán la muestra es decir si tengo acá en la muestra 30 unidades elegir las 30 unidades de la población de una manera que todas tengan la misma posibilidad de ser elegidas es decir de manera randómica o aleatoria que es su sinónico muy bien entremos al tamaño de la muestra que es lo primero que vamos a ver el día de hoy en este caso hay diversos métodos ya diversas literaturas la teoría estadística es bastante amplia ustedes han llevado estadística creo que en cuarto o en quinto semestre tienen conocimiento tienen criterio es más las estadísticas la utilizan bastante en materias de nuestra carrera una aplicación importante es hidrología por ejemplo uno podría pensar de que un estudiante pueda aprender hidrología sin tener un conocimiento básico o bases sólidas en términos de estadística y probabilidad ¿verdad? pues es importante ahora en el caso de que vamos a ver ahora la metodología tradicional si se quiere es el uso de fórmulas fórmulas ya establecidas para calcular el tamaño de la muestra estadísticamente ya definidas en este caso las fórmulas podemos calcular a mano en hojas en planillas electrónicas como también ya usar programas específicos que están ya digamos que realizados para este tipo de rutinas por ejemplo un programa pre-work básico es el STATS un programa estadístico muy básico que nos sirve para hallar entre otras cosas el tamaño de la muestra como también la selección a través de una rutina aleatoria ¿ya? el SPSS que es un programa ya más robusto más completo es un programa de la IBM que sirve para hacer incluso análisis estadísticos avanzados como análisis de varianza y covarianza y otros establecidos en la literatura estadística y hay otros programas también ¿no? o planillas ahora cuando uno hace un muestreo probabilístico hay que hacer las siguientes preguntas para entrar también a la muestra dado que una población es de n tamaño el universo es de n tamaño ¿cuál es el número de unidades o casos ya sea personas organizaciones piezas etcétera que necesito para en este caso formar una muestra n minúscula que me asegure determinado error máximo aceptable y un nivel de confianza deseado es la pregunta que voy a hacer repito de un tamaño n de la población ¿cuál es el número de casos o unidades ya sean robetas ya sean en este caso muestras de pavimento piezas etcétera que debo seleccionar o que debo elegir para que al hacer mi investigación los datos que yo recoja me entreguen información que sea aceptable en términos de un error máximo y de un nivel de confianza que sea aceptable y aquí viene la respuesta comúnmente comúnmente ojo se emplean dos niveles de error usualmente el 5% y el 1% es trivial y usual ejemplo en el hormigón en el hormigón armado tenemos al 95% ¿verdad? de nivel de confianza del 95% le restamos 100% tenemos un 5% de nivel de error este valor de nivel de error está asociado a un nivel de confianza del 95% o si quieres al revés un margen de error del 1% un margen de error del 1% está asociado a un nivel de confianza del 99% ¿no? si quieres manejar en porcentajes o manejar en términos decimales pero lo más usual o lo más tradicional es manejar siempre en términos decimales creo que se entiende esta definición ¿verdad? siempre n mayúscula tamaño total de la población universo n minúscula el tamaño de la muestra eso es una digamos que la la nomenclatura usual usada en este tipo de definiciones bien ahora la respuesta consiste entonces en encontrar una muestra que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de error que obviamente la pretendemos minimizar un nivel de confianza que la queremos maximizar ¿no? así como la probabilidad obviamente ¿quién no quisiera tener un nivel de confianza del 99.9% pero no siempre es posible ya que a mayor confianza mayor número de ensayos o mayor número o más grande el tamaño de la muestra entonces de por ahí al querer al 1% tengo que hacer no sé unos 200 ensayos y no es posible en el laboratorio entonces al 5% tendría que hacer pues 30 ensayos entonces es más factible y estadísticamente en la teoría por ejemplo de hormigón es aceptable un margen de 2 de un 5% es aceptable entonces podríamos ir por ese escenario bien ahora para la estimación o cálculo del tamaño de la muestra se trabaja con criterios y conceptos núcleo de la estadística de la estadística inferencial utilizar datos muestrales para hacer inferencias acerca de poblaciones vamos a entrar con un repaso de lo que ustedes han visto en estadística en la carrera ¿ya? para la selección de la muestra probabilística solo consideramos la distribución normal para aproximar la distribución muestral a proporciones de la muestra repito para la selección de la muestra probabilística solo consideramos distribución normal la distribución normal es la que consideramos más usual para el comportamiento de un fenómeno natural ¿no ve? la distribución normal recuerden que es la famosa campana de Gauss esta función de distribución de probabilidades que hay otras por ese caso es la que más considera racional para los fenómenos físicos y naturales obviamente hay aspectos particulares en las cuales esta distribución no aplica y aplica otra pero de un punto de vista general y global para fenómenos de la realidad es la que más se acomoda a este comportamiento la distribución normal o la campana de Gauss ¿no? ahora dentro de esta metodología vamos a denotar lo siguiente le vamos a llamar p minúscula a la proporción de la población le vamos a llamar p sombrero en este caso a la fórmula x entre n donde x es en este caso nos va a dar x entre n recuerda que n es la muestra la tamaño de la muestra en donde x entre n nos va a dar la proporción muestral de x éxitos de una muestra de tamaño n repito proporción muestral de x éxitos referidos a un tamaño de muestra n el inverso de p sombrero es q sombrero que sería 1 menos p sombrero en términos concretos la proporción muestral de fracasos o sea lo inverso en una muestra de tamaño n entonces vamos a denotar así p la población la proporción de la población p sombrero y q sombrero hablamos de p sombrero de los éxitos y q sombrero de los fracasos esto va a dar seguramente en función a algún dato previo del comportamiento del fenómeno que estemos investigando si no hay datos previos o conocimiento de ese fenómeno usualmente se maneja un término 50-50 vale decir proporción de éxitos 50% y de fracasos 50% eso cuando no hay datos pero cuando hay datos ya históricos por ejemplo de una investigación o de un fenómeno natural se manejan los datos y puede ser que tengamos no sé pues un porcentaje de éxitos del 30% y fracasos 70% o de por ahí 80-20 si estoy en función de los datos ¿verdad? usualmente en términos estadísticos cuando no se conoce se maneja repito un 50-50 o sea un 0-5-0-5 aquí tenemos un ejemplo de lo que les acabo de decir ya voy a hacer un poquito más grande ejemplo tasa de éxito de la terapia de contacto vamos a ver a qué se refiere en el problema ese es con un libro por si acaso del capítulo señalamos que en 280 ensayos con terapeutas de contacto la mano correcta fue elegida en 123 ensayos de manera que la tasa de éxito P sombrero es 123 entre 280 son los ensayos en la población y el número de 123 es elegir la mano correcta o sea los aciertos al hacer la división de P entre pero de x entre n sale 0.44 o si quieres el 44% ¿ya? ¿cuánto sería cu sombrero entonces en este caso? cu sombrero sería la diferencia sería 1 menos 0.44 ¿verdad? la diferencia entre esta tasa de éxitos con los fracasos en el total ¿verdad? 1 menos 0.44 ¿verdad? 1 menos 0.44 nos va a salir 0.56 ¿no? entonces ¿cuál va a ser 0.56? entonces 0.56 o 50% sería la probabilidad de fracasos en el fenómeno que estamos investigando y el 0.44 o 40% la porcentaje o la probabilidad de aciertos son dos cosas diferentes ¿verdad? pero complementares esto va a entrar en la fórmula de probabilidad si no se tienen datos como acá en este ensayo no se tienen datos solamente se maneja un 50% para cada uno es decir para P y para Q hablemos ahora de intervalos de confianza ¿no? un intervalo de confianza también llamado en este caso estimado de intervalo es un rango o intervalo de valores que se usan para estimar el valor real de un parámetro de población el intervalo de confianza suele abreviarse como IC en términos estadísticos un intervalo de confianza se asocia a un nivel de confianza como del 95% o 0.95 que es el nivel de confianza que nos da la tasa de éxitos del fenómeno que queremos tener es decir que los datos reflejen en este caso un nivel de confianza del 95% decíamos que esto lo podemos bajar hasta el 99% va a depender de eso seguramente del tamaño de la muestra que nos va a afectar mientras el nivel de confianza sea más alto pues el número de ensayos o el número de la muestra va a ser mucho más grande eso viene de lógica y tiene mucho de sentido en este caso el nivel de confianza suele expresarse como la probabilidad o área bajo la curva en este caso 1 menos alfa el valor de alfa es el complemento del nivel de confianza para un nivel de confianza del 95% alfa vale 0.05 que sería como el margen de error ¿verdad? que para un nivel de confianza del 0.99 alfa vale 0.01 bien aquí tenemos entonces si se digan la distribución de probabilidades de lo llamada campana de Gauss tenemos bajo el área bajo la campana todo un área con color como claro que sería el nivel de aciertos o el nivel de confianza trabajado y como es una distribución en este caso simétrica a partir de un punto hacia la izquierda tenemos alfa medios y a partir de un punto hacia la derecha tenemos otro alfa medios ambos alfas medios sumados verán el valor de alfa es decir el complemento de los aciertos que hemos estudiado decíamos por ejemplo que tenemos el 95% obviamente a la izquierda tendremos 2.5 y a la derecha tenemos también su 2.5 para sumar los 100% que de lógica tiene que tener pues en este caso este estudio que estamos realizando ¿no ve? entonces bajo este entendido vamos a dar unos valores llamados valores críticos los valores críticos en este caso lo da una puntuación zeta bis la puntuación zeta que separa la región de la cola derecha que generalmente se denota como zeta alfa medios aquí está zeta alfa medios la región de la cola de la derecha y se conoce como valor crítico puesto que está en la frontera que separa las proporciones muestrales que tienen la probabilidad de ocurrir de aquellas que no tienen la probabilidad de ocurrir entonces todo lo que está aquí dentro achurado con grupo no claro son los que tienen probabilidad de ocurrir a un nivel del 95% y lo que está por derecha de zeta alfa que es el límite decíamos a la frontera a partir de alfa medios son todos aquellos los cuales no tienen en este caso la probabilidad de ocurrir sería como la falla el valor de los zetas que están en este eje horizontal están vinculados o relacionados con el nivel de confianza zetas tienen valores numéricos y ahorita los vamos a vincular o mostrar entonces para niveles de confianza por ejemplo del 95% que es el más común para la ingeniería civil tenemos que alfa es del 0.05 o sea del 5% correcto porque el nivel más alfa tiene que sumar 100% ahora el valor crítico conocido como z alfa medios que está en este punto que está por acá ¿cuánto vale? vale 1.96 esto como se ha encontrado en tablas esto del texto de estadística es justamente el valor numérico que corresponde al punto de inicio de alfa medios donde tenemos en toda esta región marcado con rojo el valor de 0.025 si quiere es el valor de 5% entre 2 lo propio al otro lado nota de que z igual a 0 va a ser justamente al nivel de la media y al otro lado tendremos también z esta vez de menos 1.96 porque la curva es simétrica donde tenemos también el margen de fracasos o de errores al en este caso 0.025 o 2.5% decíamos restándole del nivel del 95% que hemos trabajado en este ejemplo ¿verdad? entonces ciertamente esos valores de 0.96 o si quieres de 1.64 para investigaciones con el nivel del 90% o de 2.57 y están predefinidos esos vienen ya tabulados en función al nivel de confianza entonces definido usualmente en estudios de ingeniería utilizaremos el 95% pero si tú tienes en tu estudio un valor más específico digamos 98% tú puedes agarrar esta curva y de la curva hay tablas y aquí tienen definido o predefinido lo que sería este valor crítico z alfa medios valor numérico y que lo podemos plasmar sacando de una tabla para los cálculos ¿ya? pero de todos los parámetros que hemos ido estudiando vamos a encontrar por ejemplo lo que se llama el margen de error el margen de error en este caso cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria para estimar una proporción poblacional p el margen de error denotado por valor de e es la diferencia máxima probable con probabilidad de 1 menos alfa entre la proporción muestral p de sombrero observada y el valor real de la proporción poblacional p el margen de error e también se llama error máximo estimado y se calcula multiplicando el valor crítico por la desyección estándar de las proporciones muestrales entonces fíjense que tengo el margen de error tengo el valor z alfa medios que decíamos que era nuestro valor crítico multiplicado por la desviación estándar de proporciones la desviación estándar de proporciones es la raíz cuadrada de éxitos por fracasos entre el tamaño de la muestra esa es la relación el valor e va a tender a reducir siempre y cuando el tamaño de la muestra n sea más grande si n es más grande el margen va bajando ¿verdad? si z alfa medios es más pequeño también el valor bajando notese que z alfa medios de la tabla que hemos visto acá va a tender a ser en este caso va a ir creciendo en función del nivel de porcentaje de confianza que estemos trabajando bien entonces en definitiva hablando ya en términos estadísticos definido que es el nivel de éxitos el nivel de fracasos que es q y el margen de error podemos definir un intervalo de confianza o un estimado del intervalo para la proporción proporcional p en este caso la proporción proporcional p debería estar mayor que los éxitos menos el margen de error menos que los éxitos más el margen de error sería el nivel o el rango estimado en este caso de confianza ¿no? donde obviamente la imagen de error hemos ya descrito como la fórmula referida a valor crítico entre o multiplicado por la red escuadrada de éxitos fracasos entre la población ¿no? todos los términos que estoy ahorita explicando parecería complejo pero a lo que me es un ejemplo nos van a dar cuenta que no es tan difícil como parece ¿ya? el intervalo de confianza suele expresarse en formatos equivalentes en este caso se le puede llamar los éxitos más menos e o si quieres también de manera como coordenada tener el menos e y el más e separado por una coma bien tanto hemos estudiado toda esta parte y lo importante era esto llegar a la fórmula del tamaño de la muestra que está acá ¿ya? que es lo que queremos encontrar en definitiva en este caso el tamaño muestral si todos tomamos la expresión para el margen de error y luego despejamos n es decir el despeje posible se obtiene la fórmula para encontrar el tamaño de la muestra lo cual requiere que el P sombrero la probabilidad del éxito sea un estimado de la proporción por lo nacional P pero si no se conoce un estimado como este como les indicaba anteriormente se suele que suele ser el caso reemplazamos el P sombrero por 0.5 y Q por 0.5 vale decir que le ponemos una probabilidad de éxito este es el caso del 50% si no tenemos datos con 0.5 0.5 lo cual nos da la siguiente forma hay que tener la fórmula definida o completa para sacar el tamaño de la muestra fíjate P y Q 0.5 0.5 entonces que nos quedaría que el tamaño de la muestra simplemente es el valor crítico que viene de un valor de intervalo de confianza definido al cuadrado entre el margen de error el margen esa sería la fórmula para encontrar el tamaño de la muestra bien entonces haciendo un despeje tomando en cuenta que el tamaño de la muestra perdón el margen de error es esta expresión de cálculo que está aquí establecida si tomando en cuenta ahora que la población puede ser infinita en tren de infinita que como muy grande se puede en este caso también tomar en cuenta una población infinita o sea la fórmula anterior se la puede disgregar para población infinita y para población infinita entonces si queremos tomar una población conocida infinita la fórmula de este margen de eso se la puede ajustar que era el valor crítico de la raíz cuadrada de existo y fracaso entre el tamaño muestral por la raíz cuadrada dice del tamaño de la muestra menos el tamaño del universo en el tamaño de la muestra entre el tamaño del universo menos 1 despejado de esta fórmula el valor de n nos queda simplemente esta otra fórmula para poblaciones repito finitas donde tenemos el número total de integrantes de la población proporción de éxitos fracasos usualmente tomamos 0505 valor crítico al cuadrado entre otra vez la proporción de éxitos fracasos multiplicado por el valor crítico al cuadrado más estas restas del tamaño de la muestra menos 1 por el margen del valor al cuadrado ya en la posición más completa pero específica para poblaciones finitas bien esto es lo mismo que hemos explicado no cambio hasta acá digamos este tema de la unidad de análisis ¿no ve? vamos a hacer ejemplos aplicando de manera manual eso lo vamos a hacer ahorita estamos con una hora exactamente ahorita son las 17.48 un poco nos hemos atrasado por el tema de la encuesta pero nos voy a permitir por ejemplo mostrar este programa es el programa stats este programa stats es bien chiquito no merita una portadora con mucha capacidad para poder instalar es un programa pre-ware que tengo en el instalador eso lo voy a facilitar y este software nos sirve para tomar como aquí dice decisiones en base a estadística aquí tenemos por ejemplo un cálculo de la media de la varianza y de la división estándar son parámetros interesantes básicos tenemos el tamaño de la muestra que está tenemos una estimación del error tenemos números aleatorios que es para la selección aleatoria de nuestra muestra entonces voy a entrar por ejemplo al tamaño de la muestra dentro del tamaño de la muestra como pueden ver acá en la pantalla voy a hacer un zoom para que se pueda ver mejor pueden ver acá que nos habla acerca del tamaño del universo o población y dice lo siguiente si el universo es menor o igual a 99.999 en este caso es reemplazar el valor por un número si el universo es mayor a este número no necesitas cambiar nada lo dejas con este valor numérico como dice es una primera cosa dos debes elegir tú el número máximo aceptable de margen de error por ejemplo si yo quiero elegir un margen de error máximo de el 5% que es algo razonable lo eliges o otro valor que tú necesites ahora aquí está el valor o el porcentaje estimado estimado de aciertos el valor de p sombrero que les decía en la teoría si tenemos datos fehacientes del fenómeno que estamos investigando obviamente de otras investigaciones o fuentes que nos dé márgenes de éxitos y de fracasos del fenómeno en términos numéricos podemos colocar aquí pero si no tenemos datos que es lo más usual en este porcentaje de estimación siempre le vamos a colocar 50% lo dejamos ahí si p es 50 q es 50 aquí ya q no entra en este caso en juego luego tienes que colocar acá el nivel de confianza deseado en la investigación solamente estamos al 95% al 98% al 99% un valor intermedio si quieres y clásico es el 95% hacer clic en calcular y tenemos el tamaño de la muestra hagamos un ejemplo ya un ejemplo aquí voy a dejar el número tomando en cuenta que es un valor grande ya el margen de error voy a dejar con un 5% el porcentaje de acierto es igual lo dejaré con un 50% y el nivel de confianza con un 95% voy a calcular y fíjense para un tamaño diverso de 99.999 o más tenemos el tamaño de 383 unidades de análisis o casos supongamos supongamos que quiero elegir ese ejemplo que les daba de 200 viviendas de 200 edificaciones de 15 a 20 pisos con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 25% ¿cuánto será pues el número que yo debo investigar? 132 fíjense no es lineal no era porque era un número grande ahora voy a investigar para 200 algo muy chiquito no está en función de los datos que yo tenga que aquí definir y seguramente ir variando por ejemplo en el margen de error en vez de colocar 5 colocar 1% esto va a ir cambiando y va a ir incrementando seguramente ¿no? aquí voy a dejar nomás por el 5% si quiero un nivel de confianza del 90% por ejemplo esto tendría que ir reduciendo fíjense en función de lo que estemos investigando ¿no? obviamente valores pequeños nos va a llevar a valores más grandes o casi iguales a la población si le ponemos 2000 bajo las mismas condiciones para fijarse que al 95% tengo 322 o sea yo pensaría que para 200 me salía 190 no pues para 2000 me saldría 1800 1900 no para 2000 me salen 300 entonces está mucho en función o muy incitido este cálculo en función al tamaño del universo mientras más grande sea el nivel de la muestra va a ir un poco reduciendo en proporción obviamente en función del margen de error de la estimación que siempre queda al 50% y del nivel de confianza deseado del estudio entonces esto después va a servir para calcular cálculo manual también vamos a la siguiente clase con planilla Excel pero comparando tiene que salir lo mismo necesariamente aquí las fórmulas que maneja este programa ya está incluida la fórmula para coloración infinita e infinita y simplemente nos hace el cálculo en función de los datos que le coloquemos en este SOP ya este programita no es grande chiquito se los voy a pasar también como instalador a lo que sería nuestra plataforma para que vayan probar ya entonces hacemos eso en la siguiente clase y entramos también en lo que sería ya la selección de casos al azar en este caso ya con números randómicos o números aleatorios que puede ser en Excel como también en stats les voy a enseñar esto ya nos quedamos acá y nos vemos la clase siguiente ahora de todo el curso que está aquí conmigo tenemos que acordar algo he estado revisando sus documentos y hay poca gente que me ha venido a buscar estas últimas semanas los que han venido he tenido sorpresa en cuanto a su a su descripción y a su formulario 3 también que me han traído no había mucha coherencia entonces yo entiendo que para esta materia es mejor siempre la interacción personal tal vez al enviar un documento pdf o al mandar una tarea no es igual el tema de hablar en persona y poco que les vaya preguntando y vayamos compartiendo un criterio pues soy un convencido de que lo mejor es necesariamente compartir con ustedes de manera directa y que vengan a la oficina que podamos interactuar con sus problemas de investigación con su formulario y podamos coordinar entonces dicho esto de modo pues voy a tener que pedir que vengan aquí de manera presencial la pregunta es van a poder venir en este caso por las tardes un momento acá a la oficina les hace les hace factible venir acá a la universidad o tienen algún problema digamos de una a tres de la tarde van a poder venir acá a la ciudad a la universidad es posible si alguien no puede entonces no hay como no hay no hay alguien que no pueda yo voy a sacar entonces ciertamente en este horario voy a publicar y el día por ejemplo mañana mañana viernes de una a tres de la tarde les voy a recibir aquí en mi oficina aquí en ingeniería civil entonces de una a tres de la tarde ustedes ahorita son 32 personas ya yo creo que siendo coherentes por cada grupo o persona que tenga su formulario tardamos entre unos 5 a 10 minutos entonces yo creo que ustedes podrían venir y tal vez a todos podrían atender mañana o la mayoría ya entonces Alejandra Alejandro Armando Dana Daniel Edson Efraín Elba Giovanni y los demás mañana tienen que estar en la oficina de una a tres de la tarde yo estoy aquí yo estoy acá trabajando entonces llegan me escriben por whatsapp al inbox y van a ir pasando y vengan con sus documentos por favor vengan con sus impresos no me traigan en digital porque es complicado y vamos a ir hablando y discutiendo acerca del formulario 3 que ya lo han tenido que trabajar y vengan con formulario 2 y 3 para que yo pueda revisar con ustedes y podamos ya orientarles porque estamos en la recta final ya tendrían que luego de eso hacer la metodología plantearla y a redactar lo que sería el perfil que simplemente es jalar la información del formulario y armar en una estructura que les voy a explicar entonces creemos en eso mañana de 1 a 3 de la tarde están convocados ustedes por lo menos que están en clases a venir aquí a la carrera les voy a atender en orden y de llegada va a tener que ser yo podría hacer una cronograma pero si no cumplen de 1 a 3 los que lleguen primero entran primero ¿si? ¿alguna pregunta que tengan? muy bien entonces mañana les espero repito para avanzar y yo voy a anotar obviamente a los que no vengan lo lamentaré mucho cuando tengan que revisar y vean que no está bien sus documentos no voy a poder pues ponerles mi nota seguramente y van a tener que reprobar entonces mañana nos vemos con los que deseen que se los revise su documento hay gente que ya ha venido y hemos conversado tal vez ellos no pero los que no han venido tienen que estar mañana a la 1 de la tarde muchas gracias nos vemos el día de mañana entonces muy buenas tardes hasta luego gracias